Carlos Gaveta acaba de cumplir 50 años de ejercicio del periodismo. Especializado en el análisis político y social, trabajó en diversos medios en México, Francia, España y en Argentina fue director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, hasta el año 2011. Hoy continúa colaborando en diversos medios internacionales y acaba de publicar su libro La Encrucijada Argentina. Estamos con Carlos Gaveta. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Bueno, ha presentado un libro recientemente en nuestra ciudad. Bueno, lo cierto es que parece que los títulos en libros donde se analiza la sociedad argentina casi son de cajón. Siempre tienen la palabra encrucijada. Nuevamente una encrucijada para la Argentina para resolver sus temas sociales y políticos. Sí, es una nueva encrucijada, solo que esta vez me parece que tiene otras dimensiones. No me atrevo a decir que es una encrucijada definitiva porque es una palabra muy pesada y la historia a veces nos da vuelta a todas las previsiones. Pero sí, es una nueva encrucijada. El libro se llama La Encrucijada Argentina, República o País Mafioso. O sea que es una encrucijada y una propuesta, una alternativa. Es decir, si nosotros somos un país desarrollado o a medio camino del desarrollo, porque es evidente que no somos Biafra o Mozambique, o Guatemala, dicho con el mayor respeto por esos países. Somos un país que está ahí, siempre ha estado ahí, desde 1810. Ahí, quiero decir, cerca, en riquezas materiales, en logros políticos, sociales, económicos, culturales, de los países que han cuajado como nación. Ahora, ese aparente destino manifiesto, ¿ha sido tal vez la peor de nuestras taras? No, porque yo creo que todos los países dotados, y el nuestro lo es, se adjudican un destino. Es decir, si yo, individuo, soy bueno para las matemáticas, es probable que me proponga, y es bueno que me proponga, hacer premio Nobel de matemáticas. Lo mismo vale para el deporte y lo mismo vale para una sociedad. Si vivís y naciste en un país, si pertenecés a una sociedad que vive en un territorio que tiene cinco veces la superficie de Francia, que tiene todas las riquezas imaginables en la cordillera, en materia de minerales, litio, oro, hierro... Alguna vez encontraremos hasta diamantes, estoy seguro. Luego tenés la pampa húmeda, que es un territorio que es grande como Francia y los Países Bajos, y que tiene un metro de humus. En el mundo se considera fértil un país que tiene 25 centímetros de humus. Nuestra pampa, por enormes regiones, tiene un metro de humus, o tenía. Vamos a ver qué queda después del país sojero. Y luego tenemos la Patagonia, que es un desierto, entre comillas. Los israelíes acaban de hacer un vergel de un desierto de verdad, de arena donde nunca llueve. Acá eso es tierra más o menos seca. Con las técnicas modernas, nosotros de la Patagonia, que hace otra vez dos Francias, podríamos hacer otro país. Entonces, tenemos esas posibilidades, tenemos el desarrollo humano necesario. Para citar un ejemplo, manejamos la energía nuclear con nuestros propios científicos y técnicos desde hace cuatro décadas. Esos son muy pocos países subdesarrollados entre comidas. Yo diría ninguno. La India también lo maneja, pero hace muy poco. Pakistán también, pero hace poco los argentinos hemos sido pioneros en eso. Y en tantas otras cosas. Y sin embargo, hemos tenido en el siglo pasado golpes de Estado, crisis económicas. Ahora en democracia, llevamos 30 años de alternancia democrática. Pero hemos tenido una hiperinflación, la crisis de 2001. Ahora la sociedad enfrentada entre kirchneristas, antikirchneristas. Problemas que no se resuelven. Fabricamos alimentos para 200 millones de personas anualmente. Somos 40 millones y hay 8 millones que o no comen o comen muy mal. Carlos, algo nos pasa. Algo nos está pasando. Le propongo una breve pausa. Después seguimos. Seguimos con Ivana, con más Agenda Pública. Seguimos con Carlos Gaveta. Carlos, antes de la pausa hablábamos de esta situación que nos trae realmente un montón de ejemplos históricos en la Argentina. Y que se van repitiendo. Ahora, siempre parece que hay una oportunidad histórica. ¿Dónde está la clave de esta, o de acuerdo a su parecer, la clave de esta oportunidad histórica? ¿Tiene que ver con nuestros lazos culturales con Latinoamérica? ¿Tiene que ver con este destino manifiesto que creemos los argentinos? ¿Por dónde pasa? Bueno, supongo que tiene que ver con muchas cosas. No lo vamos a poder hablar aquí. En el libro hay un capítulo que se llama La Nación Argentina, que arranca en 1810 y que cuenta toda esta serie de frustraciones, por decirlo así, avances, retrocesos. Era una especie de síntesis que nunca termina de realizarse. Pero al principio hablábamos también de que este es un momento especial, que puede ser una encrucijada definitiva a causa de la crisis mundial. Hay una crisis muy grave. Estamos viviendo un fin de época, un fin de época económico, financiero, cultural, moral. Aparecen nuevos fenómenos muy promisorios, como Internet, las comunicaciones, pero al mismo tiempo el desempleo, la violencia, el narcotráfico, la mafistización. Nuestros problemas no son nuestros solamente. En este momento son universales. Solo que entre nosotros se dan todos juntos desde hace mucho tiempo y son absolutamente impunes y en apariencia irresolubles. Vivimos en un país donde la policía es altamente corrupta. También lo cuento en el libro. El sindicalismo, los dirigentes sindicales son millonarios, son empresarios. Todo el mundo lo sabe. Nadie no se oculta. La sociedad no dice nada. De vez en cuando salimos masivamente a la calle a decir que se vayan todos o que se vaya fulano o que se vaya mengana, pero luego volvemos a casa y ya cumplimos con nuestra actividad política. Con nuestro deber cívico. Cuando en realidad el deber cívico es de todos los días. Eso es lo que yo he aprendido como argentino, viviendo en países donde esas cosas funcionan. No hay países libres de delitos, de culpas históricas, de violencia, pero sí hay algunos países donde esas cosas están acotadas. El que las hace las paga. Y en general la sociedad es muy exigente con sus dirigentes. Y viven del esfuerzo y no de estos actos heroicos que estamos acostumbrados a dar. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que trato de decir en mi libro y más bien de advertir. La idea es, compatriotas, tenemos un país maravilloso desde el punto de vista natural y desde el punto de vista humano. El mundo está en crisis y esto es una oportunidad para nosotros. Pero nos hemos perdido muchas. Y si nos perdemos esta nos puede llegar a ir muy mal. Entonces, bueno, reflexionar sobre cómo somos como ciudadanos, cómo somos como tribus, qué clase de reglas cumplimos o dejamos de cumplir, qué clase de exigencia tenemos para con nuestra dirigencia, todo eso. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos. Fue Carlos Gaveta que pasó por Agenda Pública.